Hola, hola mis amores, bienvenido a un video más de este su canal Para los que me conocen, mi nombre es Brenda Rodríguez Y el día de hoy vamos a hablar viendo paquete de chill Hola, hola mis amores, bienvenido a un video más de este su canal Mi nombre es Brenda Rodríguez Me compro unas cuantas cositas Y bueno, vamos a ir Yo la tengo abierta, ya, eso ya veo Uy, Dios mío, miren, miren mi mente Miren, esta es una de nuestras lucitas, vamos a ver Y es esta Bueno, trae su sello de chain Y, bueno, esta cosa quinta Vamos a poniéndola Bueno, miren esto Bueno, con los tiros indicados, claro Aunque no se vaya a ver cuando la ponga Bueno, esta es una de las que, bueno De las que va conmigo Y bueno Pasas 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 No se me sube No se me entonde No me saca Lo chicho Bueno, a ver la siguiente Es esta Vamos a ver Y ahí ven como están Dobladitas Están muy dobladitas Si ven este Es un color check Miren, de verdad Es L Igual que la otra Todas son L Si me pueden ver ahí Y Vamos a mediréndola A ver Como me queda Ay, pero esta no trae mucho etiquetito Como ahora Vamos a ver como nos queda Uy, por fin Algo que No se sube Estoy ligera Entonces, saben Creo que Es A mí ven mis polo checks Bueno, vamos a pedir Con la siguiente Vamos a ver La siguiente Es esta Vamos a ver Este es Un top Bueno Bien Es así Bueno, un poco Trabajoso Es etiquetito Como la otra Pero Aquí nos recomiendan Que lo podemos cortar También Y Aquí L dice Yo dije L Pues miren Check Ay Por así Se ve como Es tan grande O sea Yo dije Quiero Y se ve Y bueno Espérame un besito Porque O sea Es verdad que yo Besito Por favor Lleguita Pero no para tanto Vamos a ver como nos queda Bueno Bien Como pueden ver Así queda esto Vámonos con la siguiente La siguiente La siguiente Es esta Esta me encantó En la imagen Que yo vi Ahí Vamos a ver Si es verdad Que me sigue Encantando Esta es como una Un besita top Es contigo También Y miren Como Miren como Casualmente Se pone Un besito Yo pero Me gusta poner Un besito Que queden Alto Porque Tú te sabes Para cubrir Los chichos Y Vamos a ver Cómo nos queda Pero miren Así me queda esta Siento como Como que Se enrolla En fin Y ahí Me entra Y Como que Pero bueno Muy linda Muy toda Esta Como que Como que Digo Como que Me gusta La forma Y el material Que tiene Por eso No se lo Barriba Barriba Por favor Por favor No me la sigo Barriba La siguiente En la lista Es esto Esta Me encantó Como Si Si De eso Por ella De yo sé Esta Pero se ve Como más Mujita O sea Miren 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 O sea Miren Es así De estar Como que Va Como de cubierta Todo 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 En la lista L También Pero Como que Me quedaría Bien Porque Fíjense No sé Vamos a ver A telita Y todo Vamos a ver Como me queda Bueno Este ¿Qué le digo? Miren Lo que yo le decía Que si voy a comer Un poco de aquí No me cubre Yo quiero No me cubre Allá atrás No me lo cubre Lo que yo le digo No me hubiera No me hubiera No me hubiera Por ejemplo Este es como que Para alguien Para la persona Plata Digo yo Este es él Es verdad Pero miren Esto me queda Lo dediqué Lo más Que pude Ay dios Número dos Que Desencanto Número dos Número tres Del desencanto No sé No canta hoy Pero Al menos Algunas me han gustado Vamos Con la siguiente Bueno La siguiente Este Este También Es un Top En el Con el Top 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 Ellos Estaban Son baratos No sé yo Quiero experimentar A ver Como Para uno Siente Estar lindo Y Linden Con ropas Que son Sumamente Baratas Desde Genente Esta Tala Que estoy aquí Y Se ve como No sé La siento como Más grande De lo que yo Lo pedí Es L Si es L Pero Esperemos que No me quede Ancha Porque la siento Como muy grande No es que Que sea placa Ni sea tan Gordo Tampoco Que digamos Vamos a ver Como queda Bueno Esta Este es un Top Pero Como que Tardera Como que Mira Este Top Vamos a decir Que va a ser Brasile ¿Verdad? Entonces Aquí Tenemos que poner Bueno algo Para que no Te apete Un poco De nuevo Igual Pero Así se ve Vamos con la siguiente Ay La siguiente Esta Si no mal Recuerdo Es una Manguina Oves Y eso De verdad Yo he pedido Verde Ah no No es No es No es No acerté Mi gente Pero miren Esta Tiene una manguita Aunque yo digo Una manguita larga Y una manguita corta Estaba Miren Así Y atrás Es como De pala Descubierta Es un Top Que queda Más Largo No me va a quedar Tan Tan Cortica Digo yo Verona Miren Vamos a ver Si es L También Porque yo Supongo Que soy L Vamos a ver Como queda Esta es como Que me gusta Miren Esta Queda así Y Es un muchacho Ahí Ellos van a aparecer Pero Como pueden ver Queda bien Me gusta Esta es una de las que me gusta Vamos a la siguiente La siguiente La siguiente es Delsa Yo me había pedido Dos Y no sé por qué Pero me dividieron Un paquete solo Y yo lo cancelé Porque había una sola blusita Y yo de esa mujer No me va a pedir Que quede Entonces Ay pero Se ve como muy corta O sea En la imagen que Nos recomienda Shane Con la blusita Se ve aquí Más largo Miren Que corto Se ve Ay Dios No 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 puede ser Vamos a ponerlo de verdad Es como Queda Miren lo que yo les decía Miren Miren Se ve igual El pezón También Porque tú Pones Este Aquí Y no solo eso Que Aquí Miren Como que queda Como que se ve Como muy Muy corta O sea Como que Y esto Como muy Muy suelto Claro Que es de la blusita Que me quiera Bueno Será eso Juntala donde yo quiera Por ejemplo Juntala así Pero como quiera Ay no Esta no me gustó Para nada Bueno Vamos con la siguiente Víjense No Pero se pasaron Con esa De verdad que sí Porque yo En el En la foto Que tiene Ahí un chen Está quedado Un poco Para abajo Y eso Con un chen Ahí O sea Que con estos chichos Que yo tengo Se me va A levantar Ay no No me gustó No me gustó No me gustó Pero bueno Un pantalón alto Pero eso lo vale Claro Y una chaquetita Bueno vamos Este la siguiente Ahí pero mira Esta como que me gusta El color Mira Este color como que va conmigo De verdad que sí Mírame si va Vamos a probarnos La verdad Bueno Como pueden ver Es una de la ligera Queda un mapa Y la un montón De hecho afuera Pero Se ve bonita Bonita Bueno Vámonos Por la siguiente A ver Esta Ah Todas son Pero hay una Me llegó aquí L Que no entiendo Por qué Porque yo pedí L Todo L No Aquí L Bueno Este es la siguiente Esta también Trajo su etiqueta Como pueden ver Y Bueno ¿Con qué va esto? Ah ya le encontré Ya le encontré El flow A esto Miren Este es un top Que va como De ladito Una manguita De ladito Aquí van los senos Y por atrás Se ve Así Miren Ven Algo lindo Yo creo que de negro Yo te voy a pedirle Un color Un color Un color negro Como tan negro Pero bueno Con algo claro Se vería bonito Vamos a probar Así viene quedando Esta Como pueden ver Bueno La mayoría De estas blusitas Yo me las voy a tener Que poner Con un chalequito O un blazer En verdad Porque Bueno Que les cuento Ustedes pueden ver Por ustedes Solo Vamos por la siguiente Miren Este es Esta que yo le dije ahorita Que era verde Con la manga Más ancha Esta funda Esta funda Miren Son bien Esta funda Para hablar cosas Me encanta Me encanta Miren Esta Para entrar En su etiqueta Por si le interesa Miren Ahí está Esta Él es también Como le decían Por si es un de mi talla Miren Como se ve Como que Ay me encanta Este material Que es así Ustedes saben Que estas Estos tops Estas blusas Son económicos Pero esta tela Aunque sea como sea Como que Como que Se ve como guau Ustedes saben Porque tampoco De que hay Es algo de marca Super guau Ustedes saben Que son Estamos pagando Dolaritos Por esto Vamos Miren Hay una manga Miren Una manga larga Y una sin manga Así Hermosa Vamos a probarla Esta ya viene Pueden un color Como más Cosas Porque No sé Como creer Bueno Pero miren Así queda Vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a probarla Vamos a probarla Miren Miren Vamos a probarla Yo pedí Yo pedí O sea Vamos a ver Como quiera Porque en verdad Yo pedí este Y yo creo que Se pone Así Y después Amarrado Ay mi madre Bueno miren Yo realmente Realmente Este Yo lo vi Me gustó Pero yo pienso Que ya me ve Me lo voy a poner así Y también así O sea Yo le hago Con forma a la cosa Este va a hacerse Este lazo Por aquí abajo Vamos a ver Vamos a ponérnoslo Déjame no hablar tanto Bueno Este Se lo ve Por ejemplo así Igual Se lo ve El pezón Pero bueno Nos ponemos algo ahí Que no Que no cubra Y se lo ve Así Michichos Este fue lo último Espero que le haya gustado Y que Si le gustó Déjenme Su comentario A ver que le pareció